Muy buenos días, queridas niñas. Una vez más nos volvemos a encontrar. En esta linda mañana trabajaremos el curso de geometría. Nos encontramos en nuestra tercera semana, por lo que veremos el tema del cono. El cono vamos a reconocer sus elementos, además de cómo se halla el área de su base y el cálculo de cada uno de ellos, ya sea el radio, la generatriz o la altura. Pero antes de ello, vamos a definir qué es el cono. El cono es un cuerpo redondo con una única base, que es un círculo, y una superficie lateral curva. El cono también es reconocido como un cuerpo de revolución. ¿Por qué se dice que es un cuerpo de revolución? Porque va a girarse, forma girando. Vamos a ver los elementos del cono. Aquí, en esta imagen, vamos a observar que tiene una punta que está con la letra C, que recibe el nombre de cúspide. También tiene la generatriz, tiene un radio en su base, y también está señalada la altura o eje desde C hasta A. Ahora, cuando hablamos del eje específicamente que está de C hasta A, también reconocido como la altura, es una línea perpendicular que va a salir desde la puntita de la cúspide hasta la base, o sea, del vértice a la base nos sale la altura. Pero también, ¿por qué recibe el nombre de eje? Porque este va a ser, si te das cuenta y observas, tienes un triángulo, ¿sí? En el triángulo, el triángulo está formado por catetos y por hipotenusa, el triángulo rectángulo me refiero. Entonces, esta línea recibe el nombre de cateto. Este es el cateto que se va a mantener fijo, y por donde este triángulo que tenemos aquí mostrado va a girar. O sea, este es el cateto fijo. Es por ello que también recibe el nombre de eje. La base, si te puedes dar cuenta, ya observando ahí, está formado, ¿por qué? Por el cateto que se va a mover de este triángulo, este cateto que a su vez es el radio, se va a mover, va a girar y va a formar esta base. Mis, pero nos falta este ladito. Este ladito en el triángulo rectángulo recibe el nombre de hipotenusa, pero aquí, en el cono, va a recibir el nombre de generatriz. ¿Y por qué se dice que es una generatriz? Porque es la que va a generar todo el cono. O sea, la forma del cono, aquí solamente tenemos la base. Entonces, cuando gira, ya está formando todo el cono en sí. Entonces, es por ello que reciben estos nombres. Es algo un dato muy importante lo que te voy a mencionar a continuación. Observa la imagen. Te hablaba del eje de giro o de la altura, ¿sí? Aquí lo tienes en esta imagen. Este eje lo tienes acá con la letra H. La hipotenusa, que es la generatriz, porque va a generar, al moverse, va a generar todo el cono. Te das cuenta que aquí el radio es el que se va a mover. El radio es el que se mueve. El radio vendría a ser otro catito. Entonces, para no colocar todas estas letras, se coloca solamente la letra inicial. G de generatriz, H de altura y R de radio. ¿Y por qué me dan estas letras? Porque con estas letras vamos a hallar cada uno de los elementos. El radio siempre se va a encontrar en la base. No te vayas a olvidar. Entonces, para hallar los elementos que tenemos a continuación, una formulita nos vamos a plantear. Normalmente lo conocemos como la formulita del teorema de Pitágoras. Pero aquí en el cono lo vamos a trasladar con sus letras, que va a indicarte dónde está la G. Vamos a asumir en el cono G es generatriz, ¿no? Pero en el triángulo rectángulo esto es una hipotenusa. La G vendría a ser una hipotenusa. La H viene a ser un cateto y el radio también es el otro cateto. Entonces, pero en el cono, trasladándolo ya en el cono, va a ser generatriz al cuadrado es igual al radio al cuadrado más la altura al cuadrado. No te vayas a olvidar. Esta formulita lo vamos a ver para poder encontrar los elementos según el problema en mención. Ahora, además, el cono se obtiene, recuerda bien, al girar el triángulo rectángulo sobre uno de sus catetos. Es muy importante que es un cono o cómo se forma un cono al girar el triángulo rectángulo sobre uno de sus catetos. El cateto que va a girar recibe el nombre de radio. Entonces, vamos a ver, esta es la parte teórica, vamos a ver esto plasmado ya en los ejercicios. Ejercicios de tu texto tomados de la página 172 a la 174. En el número uno de ambos, tanto de rojo como de azul, nos están indicando que calculemos la altura. En el número uno la altura y en el número uno de azul la generatriz. Felizmente, en ambos casos ya nos está dando de dato la altura y nos está dando de dato la generatriz. Dependiendo, en este caso, en el número uno de rojo ya nos dice que la altura vale 12 unidades. Entonces, me dice, calcula la altura. Solamente tenía que mencionarlo. La altura es 12 unidades y uno de color azul me dice la generatriz. ¿Te das cuenta la forma de la línea de la generatriz? Sí, está en diagonal. Esta generatriz tiene un valor de 45 unidades. Y era todo lo que tenías que hacer en el ejercicio número uno de color rojo y número uno de color azul. La altura va a ser una línea perpendicular, recuérdalo bien, desde el vértice hacia la base. Perpendicular, ¿por qué? Porque forma un ángulo de 90 grados. En cambio, la generatriz está en diagonal, que forma parte de un triángulo rectángulo de la hipotenusa. Recibe el nombre de hipotenusa. Pero aquí en el cono va a recibir el nombre de generatriz porque esta hipotenusa, al girar todo triángulo, forma dicho cono. Pues generatriz genera el cono. Pasamos a la número dos. En la número dos de color rojo nos dice, indica los elementos del cono mostrado. Ahí nos están dando ya los elementos, ¿no? Te puedes dar cuenta aquí, en la base, está de cabeza este cono. Como si fuese un cono de lados, está de cabeza. Aquí tenemos la base, donde vamos a encontrar el rabio. Luego, el eje o altura, que es trazado desde el vértice a la base de manera perpendicular. Y luego tenemos la generatriz. En ambos casos tenemos lo mismo. Por lo tanto, solamente vamos a trasladar. ¿Qué vamos a hacer? El radio es cinco unidades. La altura, doce unidades. Y la generatriz, trece unidades. Ahí tenemos los elementos mostrados de ese cono. En el ejercicio número dos de color rojo. Y en el de color azul tenemos lo mismo, solamente que con cantidades distintas. El radio tiene nueve unidades. La altura tiene cuarenta unidades. Y la generatriz, cuarenta y un unidades. Ahí está resuelto el ejercicio número dos de color rojo y número dos de color azul. Pasamos a la número tres. En la número tres me da un embudo. Este embudo también tiene forma de cono, ¿ya? En la parte superior está la base, en la parte redonda. Y en la parte donde ya se va a concentrar el centro, ahí vamos a encontrar el vértice y la generatriz. Entonces, me dice, observa la imagen y responde. ¿Cuánto es el valor de la generatriz? Lo estamos reconociendo ahí con la letra G. ¿Sí? Aquí está, ahí está en diagonal. Generatriz tiene diez unidades. Perfecto. ¿El radio cuánto mide acá? Aquí se han confundido de letra, ¿ya? Aquí vamos a poner que esto es H. Tú sabes que aquí la línea perpendicular del vértice a la base se llama altura. ¿Sí? Acá hay una confusión de letra en ambos casos. El radio solamente se encuentra en la base. Aquí está el radio. El radio mide ocho unidades y la altura seis unidades. En el ejercicio de color azul, tres de color azul, tenemos los datos ahí. Generatriz está con cinco milésimos de unidades. Luego, el radio se encuentra con tres milésimos y la altura con cuatro milésimos. ¿Por qué lo llamas milésimo? Porque recuerda que en números decimales, hay un puntito ahí, en números decimales, el primero es décimo, el segundo es centésimo y el tercero es milésimo. Es por eso que hemos hecho esa lectura de números decimales. Esto solamente ha sido, esta primera parte ha sido para poder reconocer los elementos. ¿Qué elementos tiene nuestro cono? Tiene generatriz, tiene radio y tiene altura. A su vez, esta altura recibe el nombre de eje y la altura va a salir desde el vértice. Desde el vértice hacia la base como línea recta perpendicular va a atrasarse esta altura. Entonces, hemos visto ahí los elementos del cono. Pasamos a la siguiente página de ejercicio número uno. Aquí sí ya vamos a empezar un poquito más a introducirnos a cómo se halla cada elemento. Vamos a ver, dice, calcula el área de la base del cono general. Ahora, recuerda que la base en todo cono es un círculo, ¿sí? Es un círculo, está, es un círculo. ¿Cómo se halla el área del círculo? A ver si recuerdas un poquito. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, con esta formulita vas a hallar el área de la base. ¿Por qué? Porque la base es un círculo. Entonces, vamos a reemplazar. Pi se queda igual. Pi no cambia. Pi va a seguir igual. ¿Quién va a reemplazar? El radio. El radio en el ejercicio número uno tiene el valor de dos. Entonces, vamos a colocar pi por dos al cuadrado. Ahora, ¿cuánto es dos al cuadrado? Dos al cuadrado es dos por dos. Dos por dos es cuatro. Por lo tanto, va a ser pi por cuatro. Listo. Hasta ahí, todos sabemos reemplazar y todos sabemos multiplicar. Ahora, ¿qué vas a hacer? No se puede quedar así al revés. Como un orden de los factores, no va a tener el producto, vamos a colocarlo al revés. ¿Cómo me hizo al revés? En vez de decir pi cuatro o pi por cuatro, vamos a colocar cuatro pi. El valor obtenido ahí es cuatro pi unidades cuadradas. No te olvides, las unidades son muy importantes. Puede haber centímetros, puede haber metros, puede haber kilómetros, dependiendo. En este caso, nos dieron la unidad u. Por lo tanto, es u al cuadrado. Ahora, hemos resuelto el ejercicio número uno, haciendo uso del área del círculo. ¿Por qué el área del círculo? Porque la base de todo cono es un círculo. Luego dice el ejercicio número dos, me dice, haya, a ver un ratitito, haya el área de la base del cono. Y ahí está. Estaba tapándolo, he movido un poquito para moverlo. Para poder ver específicamente qué nos piden. Otra vez nos piden el área, el área de la base. Entonces, ya sabemos que toda base del cono es un círculo. Entonces, colocamos la fórmula. Ahora, ¿qué voy a reemplazar? Pi queda igualito, no cambia. ¿Quién reemplazó? Al radio. ¿El radio cuánto mide ahí? Nueve. Entonces, ¿qué voy a colocar? Pi por nueve al cuadrado. Ya está. Nueve al cuadrado. Pero, recuérdalo bien, nueve al cuadrado es nueve por nueve. No es nueve por dos. Nueve por nueve. ¿Cuánto es nueve por nueve? Ochenta y uno. Entonces, vamos a tener que el área de la base va a ser igual a pi por ochenta y uno. ¿Se va a quedar así? No, ¿no? Vamos a voltearlo. Recuerden que el orden de los factores va a alterar el producto. Entonces, al voltear tenemos ochenta y un pi unidades cuadradas, ¿no? Ahí tenemos el resultado del ejercicio número dos de nuestra página trabajada. ¿Qué página es? Lo que estamos trabajando. La ciento setenta y tres. Que lo tenemos en nuestro texto. Vamos a la siguiente, la número tres. En la número tres, uy, qué rico helado, provocador, un helado de chocolate. ¡Uy, quién no se le antoja, ¿no? Tiene una forma, dice, del cono. Indica su generatriz y su altura. Lo que vamos a hacer aquí, en este cono de helado, es que vamos a identificar dónde se encuentra la generatriz y dónde se encuentra la altura. Vamos a trazar líneas. Entonces, de preferencia, utiliza tus colores, ¿no? Puedes utilizar el color que yo utilizo en este caso. O quizás el de tu preferencia. Recuerda que para trazar líneas tú tienes que utilizar tu regla. No puedes hacerlo a pulso porque si no sale medio deforme. Regla. Utiliza tu religiometría. Se trabaja mucho regla. Entonces, lo primero que vamos a ubicar aquí es la altura, ¿ya? Recuerda que la altura es trazada desde la puntita o vértice, derechito, derechito. Claro, aquí no se puede observar la base, pero tú imaginariamente ya sabes que ahí está la base. Entonces, vas a trazar la altura. Ahí lo tenemos. Es una línea bien larga colocada para que te des cuenta que ahí tienes la altura, ¿ya? Para la altura. Entonces, está derechita de manera perpendicular de la base a la cúspide o vértice o viceversa, ¿no? De la vértice hacia la base. Iguales. La generatriz recuerda que es una diagonal. Esta diagonal, es importante recalcar, que forma parte del triángulo rectángulo, recibe el nombre de hipotenusa. Forma parte de un triángulo rectángulo. Esta generatriz es aquella que va a generar toda la forma del cono. Entonces, tenemos cualquiera de los dos lados, ¿no? Yo voy a utilizar aquí porque en este lado puedo colocar la letra G de generatriz. Entonces, ahí tenemos la generatriz trazada. ¿Te das cuenta? Lo hice de color verde. Utilicé también una línea recta para que se vea bien. Trabaja con tu regla para que se vea derechito. En la número cuatro, me da una formulita que tengo que trabajar. No me refiere específicamente a una fórmula establecida, sino solamente que tengo que reemplazar para poder hallar un valor, ¿ya? Entonces, me dice, determina el valor de M. M, ¿qué va a ser igual? A la generatriz más la altura entre 3. Entonces, voy a trasladar de esta forma que me ha dado. Voy a trasladar. Ahí está. Ahí lo puedes ver mejor, ¿no? La generatriz más la altura entre 3. ¿Me dan los datos de generatriz? Sí. ¿Quién es la generatriz? Ahí tenemos que la generatriz mide 15 y la altura es 3. Entonces, voy a reemplazar nada más. Donde dice G, colocaré 15 y donde dice H, colocaré 3. Entonces, diré, M es igual a 15 más 3 entre 3. Ahora, muchos aquí dirán, mi Francia, 3 arriba y 3 abajo y se van. No. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay multiplicación. En este caso, no hay multiplicación. Hay una suma. Entonces, solo se simplifica cuando tienes multiplicación. Multiplicación en la parte de arriba. Y, bueno, obviamente abajo está dividiendo. Y ahí sí puede simplificar. Mientras tanto, no. Cuando hay sumas o restas, como en este caso, no se simplifica. Recuérdalo bien. Cuando hay sumas o restas, no se simplifica. ¿Por qué? Porque estaríamos yendo en contra de todo lo que hemos hablado. Solo se va a simplificar cuando hay multiplicaciones y divisiones. Entonces, sabes muy bien que cuando hay sumas y restas, no simplificamos. Lo que vamos a hacer es sumar 15 más 3 es 18. O sea, 18 entre 3. Aquí sí, o simplificas o divides. Cualquiera de los dos va a ser lo mismo. Ya diré 18 entre 3. ¿3 por cuánto me da 18? 3 por 6. Entonces, mi respuesta es 6 unidades. Ahí tenemos el valor hallado de la letra M. Hemos reemplazado el valor de la generatriz y hemos reemplazado también el valor de la altura. Cuando hay una suma, no se simplifica. No se va a simplificar. Muy bien. Hemos trabajado ahí los ejercicios 3 y 4 de nuestro texto. Pasamos a los siguientes dos ejercicios. En la número 5 me dicen nuevamente, hay el valor de M. Y el valor de M está constituido por la letra G menos R y todo elevado al cuadrado. Entonces, vamos a colocar grande para que se vea bonito y podamos reemplazar. G, ahí lo tenemos. Está aquí reconocido en la diagonal. G vale 5 y R vale 3. Entonces, voy a reemplazar donde dice G, coloco 5 y donde dice R, coloco 3. Sería M es igual a 5 menos 3, todo elevado al cuadrado. 5 menos 3, facilito, mi 5 menos 3 es 2. Entonces, será 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 2 por 2. 2 por 2 es 4. 4 unidades es el valor obtenido para este ejercicio. ¿Te das cuenta que solamente estamos reemplazando? Hemos reconocido los elementos en la primera parte. Ahora estos elementos están siendo reemplazados en una especie de formulita para hallar en la letra que nos piden. En este caso, estamos utilizando la letra M mayúscula. Entonces, estamos reemplazando y hallando el valor. Entonces, vamos a seguir avanzando. Ya hemos visto cómo se halla el área de la base. Entonces, a medida que avancemos de poquito, de poquito, de poquito, acumula cada uno de los datos que se te da para que puedas desarrollar ya sea tu ficha, ya sea tu global o tu tarea. Continuamos el ejercicio número 6. Se dice, calcula el valor de M. M es igual a 2 que va a multiplicar a la generatriz menos dos veces el radio. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a colocar nuestra formulita para que se vea mejor y reemplazamos. Entonces, reemplazamos los valores. El valor de G es 12 y el valor de R es 4. Entonces, vamos a reemplazar y vamos a hallar la respuesta correcta. Entonces, reemplazamos. Vamos a ver aquí. Colocamos el valor de la generatriz es 12 y el valor del radio es 4. Vamos a reemplazar. Tenemos ahí M es igual a 2 que está multiplicando aquí a 12 menos 2 por 4. Y 2 por 4 es 8. Entonces, ahí vamos a reemplazar. Aquí se ha movido un poquito. Vamos a arreglarlo porque se ve un poquito raro, ¿no? Listo. Ahora sí, ya lo corregí porque estaba un poquito movido. Y cuando está movido, a veces no se entiende. Entonces, es mejor que esté correctamente colocado. Ahora, dentro de mi paréntesis, tengo 12 menos 2 por 4 es 8. 12 menos 8 me da 4. Entonces, en mi paréntesis, la respuesta va a ser 4. Por lo tanto, voy a colocar que va a ser igual a 2 por 4. ¿Y cuánto es 2 por 4? 8. 8 unidades es el valor de M. Entonces, lo que estamos haciendo, nuevamente te recalco, es reemplazar. Estamos reemplazando los valores de cada elemento en esta especie de ecuación o fórmula para poder hallar el valor que nos piden. Nos piden hallar el valor de la letra M. Continuamos en la número 7. En la número 7 me dice completa. Que voy a completar con los elementos. En la puntita y de un puntito específicamente, te das cuenta aquí, puede recibir el nombre de cúspide o vértice. Cualquiera de los dos. Entonces, a mí me gusta más vértice porque me familiarizo más. Colocaré vértice. Luego tenemos esta diagonal. Ya hemos dicho cómo se llama esta diagonal. Esta diagonal recibe el nombre de generatriz. Ahí está, generatriz. Luego tenemos esto de aquí, es la altura. Y aquí tenemos la base, donde la base también se va a encontrar el radio. Entonces, colocamos la altura y colocamos la base. Ahí tenemos los elementos señalados que hemos completado en esta figura del cono. Entonces, ahí, te das cuenta, la puntita, la parte de arriba y superior es el vértice. Luego tenemos la generatriz que está en la diagonal. Es la hipotenusa, recuerda. Luego tenemos la altura, que es la línea que va a salir del vértice. Perpendicular a la base. Te das cuenta, mira, ahí sí se puede ver el cuadradito. Te das cuenta aquí. Esto se refiere a perpendicular porque forma un ángulo de 90 grados con la base. Y por último, esta circunferencia, este círculo es la base. En la base vamos a encontrar quién vamos a encontrar el radio. Muy bien, continuamos en la número 8. Entonces, este ejercicio 7 nos está dando una introducción a la 8. ¿Y por qué? Porque en la número 8 estamos viendo que la generatriz está para un lado y el radio está para otro lado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para que esta figura se vea más acorde y puedas ubicarte bien, vas a trazar una altura que me va a indicar que se va a formar un triangulito. Entonces, para esto lo que he hecho es colocar un triangulito más rápido y así pueda yo ubicarme donde está cada cosa. Recuerda que la generatriz está girando, por eso dice que genera, gira. Entonces, esta generatriz la puedo trasladar, la puedo trasladar hacia el otro lado, hacia aquí. Entonces, aquí puedo colocar 5 unidades que representa la generatriz y aquí será la altura. Entonces, reemplazamos 5 unidades y reemplazamos h de altura. Ya está. Entonces, me voy a enfocar ahora sí en ese triangulito. En ese triangulito habíamos visto que se hallaba, ¿cierto? ¿Cómo se trabajaba? Con el teorema de Pitágoras, pero trasladado al cono. Entonces, vamos a ubicar aquí que la generatriz al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Ahí lo tenemos la formulita. Lo que voy a hacer es solamente trasladar los datos a esta formulita. Voy a trasladarlo. Donde recuerda que siempre la diagonal es la generatriz. Esta línea perpendicular a la base se llama altura y el radio siempre se va a encontrar en la base, en este círculo. Ahí se va a encontrar el radio. Entonces, vamos a reemplazar. Reemplazamos entonces generatriz 5. Entonces, vamos a colocar 5 al cuadrado. La altura no la tengo, por lo tanto, se va a quedar h al cuadrado. Y el radio vale 3. Será 3 al cuadrado. Reemplazamos de esa manera. Nosotros ya hemos estudiado potencia. Entonces, vamos a reemplazar la potencia. Reemplazamos la potencia. Sería 5 al cuadrado es 5 por 5. 25. Ya tenemos que 5 al cuadrado es 25. Y donde dice 3 al cuadrado es 3 por 3. 3 por 3 es 9. ¿Y qué hacemos con h? H déjala al final porque no todavía lo estamos hallando. No estamos todavía despejando h solita. Sino todavía está agrupado con números a su alrededor. Entonces, tenemos que despejar. Recuerda que hablamos en la clase pasada que teníamos que despejar la variable x o cualquier letra. En este caso, estamos utilizando la letra h. Entonces, vamos a ir despejando. ¿Y cómo se despeja? De a poquito, transponiendo términos. Aquí. Esto es como si fuese una ecuación. Entonces, mira, observa. Quiero dejar solita esta h. ¿Qué hago? Este 9 está aquí a su costado. ¿Cómo pasa el otro miembro? Pasará restando. Entonces, será 25 menos 9 es igual a h al cuadrado. ¿Te das cuenta que poquito a poquito se queda solita la h? 25 menos 9, ¿cuánto es? 25 menos 9 es 16. Por lo tanto, 16 es igual a h al cuadrado. Ahora, ¿cómo trabajamos esto para hallar la potencia? Número al cuadrado me da 16. Entonces, eso normalmente se hace con radicación. Pero como todavía no estamos trabajando nosotros radicación, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar dos numeritos que he multiplicado. Perdón, dos numeritos iguales que multiplicados me van a dar 16, ¿ya? Puede ser 1 por 1 no me da 16. 2 por 2 tampoco me da 16. 3 por 3 tampoco me da 16. 4 por 4, sí, ¿no? 4 por 4 sí me da 16. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger solamente a 1. Recuerda, 4 por 4 me da 16. Entonces, ¿qué voy a coger? Ahí está. 4 por 4 es 16. ¿Qué hago? Solamente me queda 1. Y este 4 lo voy a colocar. Significa que h va a ser igual a 4. Entonces, tenemos ahí hallado el valor de h. Por el momento lo vamos a hacer así, hasta que veamos radicación. Aunque en un ejercicio más adelante vamos a ver una raíz y vamos a ver qué hacemos, ¿ok? Pero vamos haciendo un poquito la introducción a lo que estamos trabajando en esta formulita. Hemos visto cómo se podría hallar el valor de esta potencia, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces con el número 9. Y como tenemos que familiarizarnos con estas formulitas, te sugiero que lo tengas, ¿sí? Un cuadradito o en tu texto cópilo un poquito grandecito en la parte superior, por ejemplo, ¿no? No sé, de repente quiero escopiarlo aquí para que no se te olvide, ¿no? Yo, por ejemplo, lo puedo colocar así. Digo aquí, a la generatriz. A mi frase me ha dicho que coloque la generatriz al cuadrado. Es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Y para que no se me olvide, le coloco en una nubecita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo colocar aquí arriba. Aquí arriba coloco mi numerito que está aquí, mi formulita para que no se me olvide. Siempre coloca. Hay datos importantes que uno tiene que rescatar. Extráelos. Colócalo en costadito. No es malo hacerlo, por el contrario. Eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Inclusive nosotros los maestros, cuando tenemos y encontramos datos importantes, automáticamente, si no tenemos un blog, que cogemos nuestro texto. Y en nuestro texto al costadito podemos poner un post-it. Podemos colocarlo simplemente con lápiz y anotamos qué dato importante puede encontrar para poder transmitirlo a mis alumnos. Muy bien, continuamos entonces en la número 9. En la número 9 me dice, calcula el radio del cono mostrado. Y me da el área. Entonces, si me da el área y me pide el radio y me habla de la base, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué formulita? A ver. ¿Ya más o menos te estás acordando? Claro, voy a utilizar la fórmula del área del círculo. O bueno, en este caso le puse área de la base porque estamos trabajando cono. El área de la base va a ser pi por radio al cuadrado, que es el área del círculo. No lo olvides. Pi por radio al cuadrado. Le están pidiendo que haya radio al cuadrado. Perdón, me piden que haya radio. Entonces, eso lo voy a dejar al final. Pero sí me dan el área de la base, que es 36 pi. Entonces, 36 pi voy a colocar aquí porque este es el área de la base. Ya me están dando la respuesta del área. Reemplazo entonces. Entonces, 36 pi es igual a pi por r al cuadrado. Mis, ¿y ahora qué hago acá? No puedo hacer nada. Claro que sí. Mira, tienes que observar mucho. Observa. Tienes ahí en el centro un igual. ¿Sí? Para tu derecha tienes multiplicación. Para tu izquierda también tienes multiplicación, solamente que no se ve. Recuerda que entre un número y una letra, esta es una letra del alfabeto griego, así que es normal, es una letra. Hay una multiplicación aquí. Entonces, entre un número y una letra, hay multiplicación. Aquí también hay multiplicación. ¿Puedo simplificar? Y no necesariamente voy a simplificar números. También puedes simplificar letras. Entonces, recuerda, ¿puedes simplificar letras? Claro que sí, puedes simplificar letras. Para mi derecha, ¿qué letra tengo que se repite en mi izquierda? Por ejemplo, ¿te diste cuenta? La letra pi, entonces pi con pi se va. Se fue la letra pi. ¿Qué me queda? Me queda 36 es igual a r al cuadrado. De la misma manera que trabajamos en la anterior, voy a buscar dos numeritos que he multiplicado. Estos numeritos tienen que ser iguales, multiplicados. Ellos mismos me van a dar el 36. Yo he visto que el 4 por 4 me da 16. O sea, falta todavía para que me dé 36. 5 por 5 me da 25. 6 por 6 me da 36. Entonces, ¿voy a colocar a quién? Al 6, claro que sí. 6 es igual a r. 6 centímetros es igual a r. Missy, ¿por qué pusiste centímetro? Porque aquí en el dato principal teníamos centímetros cuadrados. Es por eso que la unidad será centímetro. Hemos desarrollado el ejercicio 9 de nuestro texto. ¿Ya? Entonces, poquito a poquito vamos ahí avanzando. ¿Daste cuenta? Recuerda que puedes simplificar también letras. Siempre y cuando para ambos lados esté una multiplicación. No hay sumas ni restas. ¿Te das cuenta? Cuando hay sumas ni restas no se simplifica. Veamos la número 10. Acá sí me pide que calcule el área de la base. Por lo tanto, nuevamente voy a ejecutar la formulita pi por radio al cuadrado. Y aquí sí me da el radio. O sea, voy a reemplazar. El radio vale 5. Entonces, voy a colocar pi por 5 al cuadrado. ¿Cuándo es 5 por 5? 25. Entonces, será pi por 25. ¿Así se va a quedar? No, no. Lo vamos a cambiar. Vamos a volverlo para que se vea bonito. Será 25 pi unidades al cuadrado. Ese es el valor del área que hemos hallado del ejercicio 10. Muy bien. Ya estamos para acabar. Claro que sí. Recuerda, cada formulita que se te dé, lo ideal es que lo copies, es que lo anotes grande para que lo tengas claro y no se te vaya a olvidar. Veamos en la número 11 y 12. En la número 11 tenemos el cono invertido. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer cuando ese cono está invertido. De repente me confunde en algo. Entonces, hay que ver qué voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando el cono está invertido? Igual manera. De igual manera voy a trasladar. Aquí está. Para que lo puedas observar mejor. Lo que te decía, ¿no? Que siempre va a formarse entre estos tres elementos un triángulo rectángulo. La generatriz va a ser esa diagonal. La altura va a ser trazada con una línea perpendicular donde va a formar un ángulo de 90 grados. Y el radio se va a encontrar en la base. ¿Te das cuenta ahí? Lo único que voy a hacer es reemplazar en mi formulita, ¿no? Generatriz al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Reemplazamos. La generatriz es lo que voy a hallar. En la altura es 8. 8 al cuadrado. Y el radio es 6. 6 al cuadrado. Entonces, reemplazamos. 8 al cuadrado, ¿cuánto sale? 8 por 8. 8 por 8 es 64. Y 6 al cuadrado es 36. 6 por 6. 6 por 6, 36. Entonces, reemplazamos. 64 más 36. 64 más 36, ¿cuánto es? Es 100. Claro que sí, tú eres rápido sumando. Entonces, ahí te salió que la generatriz al cuadrado es 100. Dos números igualitos que al multiplicarse me den 100. A ver, si 6 por 6 me daba 36, todavía me falta, ¿no? Me falta todavía. 8 por 8 me da 64. Entonces, seguiré. 9 por 9, 81. 10 por 10, 100. Entonces, ¿qué voy a coger aquí? Voy a coger solo un 10, ¿no? La generatriz será igual a 10 unidades. Hemos resuelto el ejercicio número 11. Y por último, en el número 12 me dice que hay el valor del radio. Nuevamente, me da solamente generatriz, me falta la altura. ¿Qué hago? De preferencia, voy a trazar mi triángulito para que pueda observar que ahí voy a encontrar la altura. Mis, pero no he puesto raíz de 2, no he puesto altura. ¿Por qué? Porque de datos nos dice que la altura es raíz de 2. Por eso ya lo he colocado. Entonces, reemplazamos en la formulita y lo tenemos. La generatriz vale 2, la altura raíz de 2. Y el radio es lo que voy a hallar. Entonces, reemplazamos de esa manera. ¿Qué voy a hacer cuando tengo este tipo de ejercicios con raíz? Te voy a dar un dato muy importante que lo vas a ver de aquí en adelante. Es muy importante. Cuando tú tengas una raíz cuadrada, en este caso se llama raíz cuadrada, y está elevado a una potencia cuadrática, ¿qué va a pasar con ellos dos? Estos dos se van a ir. Mis, ¿por qué se van? Porque es muy sencillo, te voy a explicar. Si yo tengo raíz de 2 por raíz de 2, tú vas a multiplicar raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4. Y la raíz de 4 es 2. Entonces, para no hacer este proceso, a forma de acortarlo, ¿qué hacemos? Simplificamos. Entonces, cada vez que observes que hay una raíz y toda la raíz está elevado a una potencia cuadrática, lo que vas a hacer es cancelarlo, o sea, eliminarlo, simplificarlo, para que ya no haya raíz. 2 por 2 es 4. 4 es igual a 2, porque nos está quedando. Hemos eliminado la raíz más, no el número, ¿ah? El número sigue ahí, hemos eliminado, si te das cuenta aquí, hemos eliminado la raíz con el exponente, más, no este numerito, este numerito sigue igual. Entonces, será 4 es igual a 2 más la raíz, más el radio, perdón, al cuadrado. Ahí lo tenemos. ¿Qué va a pasar con este 2 que está sumando? Pasa al otro miembro, restando. Sería 4 menos 2 es igual a r al cuadrado, que es el radio. 4 menos 2 es 2. Ahí lo tenemos. 2 es igual a r al cuadrado. ¿Y ahora qué voy a hacer ahí? ¿Qué hago? ¿No? Te estarás preguntando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, cuando tengas este dato, eso es lo que te voy a explicar recién, este dato que no pensaba colocarlo, pero es importante, voy a escribirlo con mi lapicerito para que lo veas. Esto es un exponente, es una potencia. Cuando tú tengas así, tengas un número aquí al otro lado, esto pasa a formar con la operación opuesta. ¿Cuál es la operación opuesta o el compañero complementario de la potencia? Es la raíz. La raíz es el compañero complementario de la potencia. Este 2 ya no se coloca aquí. Esto se llama raíz cuadrado, porque se asume que aquí está el 2, pero ya no se coloca. ¿Ya? Entonces, este 2 va a bajar aquí y va a ser igual al raíz. Entonces, ahí tenemos el valor de cómo se trabaja. A ver, sale un poquito chueco. ¿Ya? Pero tú me entiendes. ¿Ya? Entonces, cuando tengas aquí una potencia, ¿qué vas a hacer? Pasa a ser raíz. Así como lo estás viendo ahorita, pasa a ser raíz. Entonces, pasa a ser raíz y va a formarse raíz cuadrada de 2. Este 2 ya no se coloca. Es por eso que aquí no lo ves. Ya no se coloca. Y nuestra respuesta, entonces, sería la siguiente. ¿Has visto lo que hice, no? Nuestra respuesta va a ser la siguiente. Ahí está. Raíz de 2 unidades, porque las unidades es igual al raíz. Entonces, muy bien, mis queridos niños. Un poquito complicado el ejercicio 12. Siempre un poquito. Llegan algunas complicaciones. Pero tú sigues practicando con los números así normales, como estamos viendo aquí, sin raíces, sino algo así, para que te puedas ir familiarizando con el tema. ¿Qué queda de tareita? Ya sabes que estas de acá son tus tareitas. Son tus tareitas que tienes que desarrollarlas. ¿Dónde se desarrolla? Ahí mismo en tu texto. En tu texto vas a desarrollar tu tareita. No puedo marcarla. ¿Por qué? Porque hay datos en la cual automáticamente se genera. ¿Cuánto es la medida de la generatriz? Rapidísimo me dices. Y yo la marco y te estoy diciendo la respuesta. Por eso no la he marcado. Pero desarrolla en tu texto, por favor. Que sigan llegando en mi personal solamente lo que hago en clase, más no el trabajo que le corresponde a todos y cada uno de ustedes. No son todos, son algunos, pero nuevamente les hago el hincapié. Toda tareita en el texto, en la ficha o en el cuaderno, tiene que estar desarrollado. Creo que me voy a hacer un letrero grande para que puedas entenderme. Desarrollarlo. No es que tú vas a marcar, porque el marcarlo no me estás indicando que has aprendido, has practicado. Es importante para así poder ver, quizás por ahí te confundiste en algo y yo te invito a la corrección. Es muy importante esto. Si no, ¿con qué vamos a respaldar tu trabajo? Ya, entonces esta es nuestra clase del día de hoy correspondiente al curso de geometría con el tema de coros. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengas un lindo día. Bendiciones para todos. Chao, chao.